Dune Traición es un juego de roles ocultos donde nos meteremos en el universo creado por Frank Herbert con el aspecto de la última película de Denis Villeneuve y donde tendremos que averiguar quiénes son de nuestro bando, Harkonnen o Atreides de nuestra casa para ganar la partida en conjunto sin saberlo inicialmente. Os cuento cómo funciona. Aquí tenéis el despliegue de este Dune Traición. A ver, os cuento cómo va esto. Lo primero un tablero que según el número de jugadores se pone por un lado o por otro con una ficha que indica la ronda. El juego tiene tres rondas de acción, dos rondas de selección de objetivos y luego el final no se marca aquí pero hay una última ronda de final que es de batalla. Y un marcador de puntuación que empieza aquí. Digamos que el juego va en dos casas, la casa de los Atreides y la casa de los Harkonnen. Los jugadores pertenecerán a alguna de las dos. Bueno, pues mientras el marcador de puntuación esté en la sección de Harkonnen ganan la partida, si así acaba, los jugadores de la casa Harkonnen. Si está en el lado de Atreides ganan la partida los jugadores de la casa Atreides. Fijaos que la casa Harkonnen en este lado tiene más puntos que la casa Atreides. Y se mezclan las cartas de acción y se ponen tres boca arriba. Es importante que no puede repetirse ninguna. De manera que si alguna de ellas se repitiese se descarta, en la pila de descartes y se pone una carta nueva porque tiene que haber tres diferentes. Luego, cada jugador tendrá una carta de identidad. Me ha salido esta, se puede ver en secreto, solamente el jugador puede verla. Me ha salido el varón Harkonnen. Esto implica que el jugador es de la casa Harkonnen y es un noble, en este caso el varón Harkonnen. Y nos indica unos iconos que nos harán ganar puntos. Estos iconos están por aquí en las cartas. Esto es el icono de Harkonnen, esto es el icono de todos los nobles y este es el icono de todos los jugadores. De manera que esta carta a mí me va a ganar puntos, esta no y esta tampoco. Pero ojo, ahora veremos que habrá que escoger cartas. Si voy directo a las cartas que me dan puntos, puedo desvelar cuál es mi identidad. Bueno, pues esta identidad se queda en secreto. Y luego cada jugador tiene tres cartas de aspecto que tendrá que escoger dos que determinen, os voy a enseñar y luego os cuento cómo va esto, que determinen su identidad. Si somos un noble, da igual que sea Atreides o Harkonnen, tendremos estas dos cartas, la de noble de Atreides, la de noble de Harkonnen. Sin embargo, si somos un combatiente, bien sea Atreides o Harkonnen, pues tendremos esta carta y tendremos la de la facción. Si yo soy, por ejemplo, no un noble de Harkonnen, sino un combatiente de Harkonnen, tendré esta carta y esta carta. Si fuese un combatiente de Atreides, tendré esta carta y esta carta. En este caso, que soy un noble de Harkonnen, tendré estas dos cartas. Bueno, la carta que me sobra la coloco boca abajo, debajo de mi carta de identidad para no liarme ni a mí ni a nadie. Y las otras dos, las que sí determinan qué soy, se aleatorizan ni yo mismo puedo saber dónde están y se colocan. Sé cuáles son, pero no dónde está cada una. Listo. Estas cartas se pueden escudar o no escudar. Empieza la partida así, que son cartas no escudadas, y si alguien la consulta, pues se giran, que son cartas escudadas, simplemente para saber qué cartas se han escudado o no. Por último, cada jugador tendrá dos cartas de objetivo, que todos tienen las mismas, una de ataque y una de defensa. Y alguien será el repartidor, que es como la ficha de jugador inicial, y es el que reparte cartas. Con esto listo, podemos empezar. ¿Cómo va esto? Bueno, primero hay tres rondas de acción. En estas rondas de acción, los jugadores escogerán una de estas cartas y la llevarán a su mazo. Si yo escojo una carta que tiene un sello de mi identidad, digamos, ganaré puntos al final, pero ojo con revelar. Por ejemplo, supongamos que escojo esta carta como carta de acción. Las cartas tienen una habilidad que hay que resolver, etc. Y luego se levantará una carta nueva y se colocará. Si está repetida, se descarta y se levanta hasta que haya tres distintas. Bueno, pues así escojo la carta de acción. Normalmente estas cartas, cuando se escogen, se colocan encima de las cartas para saber cuántas llevamos y tener claro qué hace, y por supuesto se resuelve. Pero bueno, podéis ponerlas como queráis. Cuando haya habido una ronda, pues avanzamos a la segunda ronda de acción, se escogerá otra carta, lo mismo, se irá colocando, luego tercera ronda de acción, al final tendré tres cartas. Y cuando hayamos hecho esto, pasamos a la primera ronda de selección de objetivos. ¿Cómo va esto? Bueno, pues lo primero, si alguna de mis cartas de las que tengo permiten hacer algo en esta ronda, pues lo haremos. Si no, tengo que escoger una de mis dos cartas, ataque o defensa, y colocarla sobre la identidad de uno de mis rivales. No puedo ponerla sobre mi carta de identidad propia, puedo ponerla sobre cualquier otro. La pongo sobre un jugador y yo puede que reciba alguna carta. Vale, voy a ponerla aquí, pero obviamente yo no puedo ponerla sobre mí mismo, sobre los demás. Y una vez que todos lo hayan hecho, pasamos a la segunda, que nuevamente se puede ejecutar alguna carta, y la que nos queda, lo mismo. Puedo ponerla sobre el mismo o sobre otro, pero nuevamente no puedo ponerla tampoco sobre mí mismo. Bueno, pues la coloco donde sea y ya está. Y por último, pasamos a la ronda de puntuación, la ronda de batalla, se llama ya fuera de esto, que simplemente tenemos que revelar todo. Le damos la vuelta a nuestra carta de identidad, las de aspecto ya no importan. Bueno, para acá están las de aspecto, antes de esto. Hay cartas que nos permiten ver la carta de aspecto de alguien. Yo puedo ver la carta de aspecto de otro jugador, haces incluso las mías, la veo y cuando se ve una carta de aspecto, se gira para indicar que está escudada y ya no se puede volver a ver. De manera que si yo consigo ver las dos cartas de aspecto de un jugador, sé qué identidad tiene. Y aquí me interesa saberlo, porque tendré que intentar ganar puntos para mi facción. Ahora veremos la puntuación. Bueno, pues al final le damos la vuelta a la carta y vamos comprobando puntos. Simplemente la puntuación es... Bueno, si gana puntos la facción Harkonnen se mueve hacia aquí, si gana puntos la facción Trader se gana hacia allí. Pues básicamente, cada uno de estos iconos que tengan, las cartas que yo he escogido me darán un punto y las cartas de ataque y defensa dependen de la facción que tengamos. Si somos nobles de Harkonnen, cada una de estas cartas de ataque que me hayan puesto me hace perder un punto. Si somos nobles a Trades, cada carta de ataque me hace perder dos puntos. Y los combatientes, si somos combatientes, que no tengo aquí la carta, pero somos combatientes, da igual la facción, perderemos un punto si hay al menos una carta de ataque. Aunque haya tres cartas, lo máximo que puede haber son tres, por cierto, no se puede poner más de tres cartas de objetivo sobre el jugador. Pues si hay, pues aunque haya tres cartas de ataque, solo, si son combatientes, solo pierden un punto. Las cartas de objetivo de defensa nos hacen ganar un punto y listo, sumamos todo. Pues todos los puntos de las cartas que tenemos que coincidan, restaremos los de ataque, sumaremos los de defensa y eso nos dará un valor. Por ejemplo, pues dos. Si soy Harkonnen, dos, muevo hacia aquí. Si me puede salir un valor negativo, por ejemplo, menos uno, pues moveré hacia el otro lado. Y ya está, eso es todo. Al final de todo, si esto aparece o se queda en una sección a Trades, los a Trades ganan la partida. Si se queda en una sección Harkonnen, los Harkonnen ganan la partida. Hay un último detalle que nos he dicho en la preparación y es que los nobles Harkonnen saben quiénes son sus combatientes. ¿Cómo va esto? Simplemente se cierran los ojos, los combatientes Harkonnen levantan la mano sin abrir los ojos, solo levantan la mano y luego los nobles por separado, primero el balón Harkonnen abre los ojos para ver quiénes son sus combatientes, los cierra y si hay más nobles Harkonnen, según el número de jugadores, de uno en uno, abre los ojos, ven las manos levantadas y cierran los ojos. Así que los nobles Harkonnen saben quiénes son sus combatientes, pero no quiénes son los demás nobles y los combatientes no saben quiénes son los nobles tampoco ni quiénes son entre ellos. Los a Trades no tienen esta ventaja. Pues ya lo veis, un juego de roles ocultos basado en Dune, este Dune traición.